Yo soy el macho de lagos, el padre de más de 20 Las mujeres me persiguen porque yo soy muy ardiente Soy padre de más de 20, no se les vaya a olvidar Y en esos 20 se encuentran el perro, el rayo y solar Ringo, Mendoza y Atlantis y otros que andan por ahí ¿Qué tal amigas y amigos? Les hablo a su amigo Gector Reyes González Máscara año 2000 El macho de lagos, el padre de más de 20 Ahora con una eminencia de la lucha libre de apodada de Hidalgo Onomi Junior Así es, es un luchador que dejó época Es un gran invitado que estábamos esperando que nos concediera esta gran entrevista Nuestro buen amigo Caín ¿Qué nos puedes contar Caín? Mira amigo, ¿cómo estás? Buenas tardes Pues aquí estamos para que me digan lo que quieran Yo les contesto todo A ver mi querido Caín, antes que nada que yo, bueno Mi infancia pues allá fue pues bastante abrumadora No teníamos, ahora sí que para ir a la escuela Y pues difícil, difícil Entonces me tuve que ir a la capital Para tener un sustento Ya desde chamaco comenzaba yo a luchar Pero por la vida Entonces pues esa fue mi niñez un poco amarga Y aquí con el tío, pues el tío me dio cobijo Y comenzamos a Yo vi que él era luchador y me gustó la lucha libre A raíz de que descubrí que él era luchador ¿Qué era tu tío para que la gente sepa? Sí, es lo que Mira mi tío luchaba en esos años 50, 60, 70 como Johnny James Fue el primer trío de luchadores que se hizo en esa época Era Peter James, Johnny James y Jesse James Era un trío de cuatreros forajidos de Estados Unidos En alguna vez llegó de luchar Y dejó su maleta por ahí en la sala Y yo fui a ver que había llegado Y dije, ¿qué trajo no? Y veo que sale una máscara Y luego veo el equipo de luchador Y dije, ay caray Pues metió el luchador Entonces de ahí me nace la Pues la curiosidad De ver que él era luchador Y pues a mí me capturó la imagen de la máscara Desde ahí Yo dije, pues voy a practicar algún deporte Y me metió en la lucha olímpica Esa fue mi infancia Y así fui creciendo con la lucha libre Antes de que me hables de la lucha libre Si quisieras saber allá donde tú naciste Tus padres, ¿cuántos fueron de familia? ¿Cómo se llamaban tus papás? Mira, pues una familia numerosa Ahora sí, como tú dices, macho de más de 20 Nosotros íbamos a ser 18 hermanos Mamá y papá Éramos en total 20 Él cuando muere Se van muriendo mis hermanos Uno se daba, otro no se daba Y nos quedamos la mitad Nos quedamos nueve con mi mamá Que éramos diez Y él cuando fallece Pues se llevó otros diez Entonces somos de familia numerosa ¿Algún estudio que tuviste Ayer en el rancho? Allá la primaria La primaria Y acá terminé la secundaria Pero fue a base de mucho esfuerzo Porque no había No teníamos papá Mi papá había muerto Y teníamos que trabajar ¿Pero no terminaste la carrera universitaria? Bueno Mira, aquí en la capital Trabajaba y estudiaba y luchaba Y llegué a la universidad Al segundo año de leyes Ya no seguí Porque me casé Mi esposa se embarazó Y pues había que trabajar Para los pañales Para el niño y para la leche Entonces ahí fue donde ya Tuvimos que dejar Con los estudios Y seguir a trabajar A trabajar Para llevar el dinero a la casa ¿Y durante ese tiempo del estudio Ya estabas involucrado en la lucha libre ¿O todavía faltaba? No, ya estaba Ya estaba Porque yo fui creciendo En la secundaria Iba yo al gimnasio Entraba yo lucha olímpica Quiero comentarles Que fui preseleccionado Para los centroamericanos Y del Caribe El profesor Vallejo Del Deportivo Galateo De aquí de la Ciudad de México Me hizo el favor De prepararme Iba yo a representar a México En los centroamericanos Del Caribe En lucha olímpica Pero cuando fui al CEDOM Por mis boletos Que iba a llevar a mi tío Y yo iba a ir también Me dijeron que había que entrarle Con un dinero Para los boletos Entonces me regresé El objetivo ¿Sabes qué? Que no voy a ir a los centroamericanos Porque quieren dinero Para los boletos de avión Mándalos por allá Bien lejos Y ya yo Él me dijo Vente para acá Me agarró del brazo Del hombro Me llevó al gimnasio Con Dardo Aguilar Y le dijo Mira Dardo Ahí te entrego a ese muchacho Prepáramelo Y desde ahí comencé yo En el 76 Un año después En el 77 Ya debuté Con mucho profesión ¿Con este nombre? Como Caín Como Caín Y quiero comentarles No traje los programas Pero traigo aquí En el celular En el 77 Debuté En la arena olímpica Una arenita De por allá De por Aragón Estaba la lucha estrella Cunyaki, Cubayase Y Solar primero Para Ray Mendoza Y el vikingo Y venía Leopardo, Negro y Rocambole Que eran los últimos villanos Que eran el 4 y el 5 En la semifinal Contra Solar 2 Y El Bengala El hijo de Peltoro El Bengala Tony Cárdenas Él murió en un accidente De México A Oaxaca Él se iba en la semifinal Yo venía a la tercera lucha Aquí venía a la tercera lucha En mano a mano Contra Destructor nazi ¿En qué año? 77 ¿En qué mes? No recuerdo Pero aquí está 1977 En la arena olímpica O sea que tú y yo somos Contemporáneos Porque yo te voté Seguen también Entonces tienes tú 43 años Fíjate que gracias a Dios He aguantado 43 en la lucha Pero activos Fueron 38 años 38 años Y nada más Tuvo solamente ese profesor Dardo Aguilar O tuvo otro profesor Que lo pulió Para Mira Pues mi tío Era uno de ellos Dientes Hernández Que era su compadre De mi tío Pues ahí me enseñaba Algunas llaves Dardo Aguilar Mi tío Que era Johnny James Y Dientes Hernández Comenzaron a A meterme El gusto A la lucha libre Y ya al final Bueno ya cuando Hice una gira En el 80 A Estados Unidos Este El Cid El Cid Un luchador De los de antes En época del Naucalpan Ya estuvo aquí con nosotros Ya también estuvo con nosotros Ah caray no sabía eso Mira que bonito Las coincidencias Que se dan verdad Si Son coincidencias Es lo que estábamos viendo Que Que hay muchos luchadores Que Que Sin querer se unen En historias Porque Anteriormente A él Entrevistamos a Solari Y él fue el que le quitó La La máscara Y nosotros pues Sorprendidos Igual que el público Que Son historias que Que poco sabemos Y es muy importante Para La afición Que Que le gusta la lucha libre Pues fíjate Que esto es muy bonito Es una familia luchística Que son Etapas Que se dan camadas De luchadores Yo veo una camada De De Solar De Del Cid Veo este A Dardo Aguilar Me veo yo ahí Este Somos de la época De los 70 77 Este pues No tan viejitos Pero ya son 37 años 38 años En la lucha Activa Más Otros 8 Que dejé De De no luchar Y hubo Aparte de viaje De Estados Unidos Hubo otros viajes Al extranjero Mira este Tuve un récord De 11 viajes A Centroamérica Fíjate Lo que no se dio En los centroamericanos Del Caribe Se fue la profesional Y me pagaban Por hacer algo Que a mí me gustaba Fueron 11 viajes El único que me quitó El récord Fue Grant Davis Grant Davis Un referee Que él tenía Una camionetita Y venía Una vez por semana Él fue el que me quitó El récord Bueno Yo llevaba yo 11 viajes Fueron unos años Constantemente De ir y venir Pero Grant Davis Fue el que tuvo 27 27 viajes Es algo que también Pues a la gente Le interesa Porque También nos comentaban Pocos luchadores Como que iban muy poco A Centroamérica No era tan constante Y saber que Caín Tuvo tantos viajes Pues es algo Muy importante No solamente Para la lucha libre Sino para la lucha libre Mexicana Y para los nuevos valores Que deben de ahí Buscar la forma De ir a otros países Para representar al país Fíjate que en algún momento Me vi yo como desperdiciado En la empresa mexicana De lucha libre Yo entré en el 81 A la empresa mexicana De lucha libre Hoy Consejo mundial De lucha libre Entonces Yo decía Aquí no me quieren valorar Pues me voy al extranjero Y pues ahí Hice algunas cositas Me fui a Panamá Estuve en Costa Rica Me fui a San Salvador Estuve en Colombia Y de regreso Otra vez Panamá La cabeza de Centroamérica Era Guatemala Y pues ahí En la cabecera de Centroamérica Pues ahí Era nuestra base Ahí partíamos Y pues ahí Hubo un viaje Que me gustó mucho Porque lo hicimos Desde Panamá Hasta El Paso, Texas Todo por tierra Llegué a tu casa Y ya no me he podido sentar Porque es más Hasta las rayitas Se me había borrado Te lo juro que llegué Y boca abajo Porque este Son muchos kilómetros ¿Y en la empresa Tuvo algún campeonato? ¿Alguna oportunidad? Sí, sí Tuvo una oportunidad Contra Calimaco Tenía el campeonato Medio del Distrito Federal En el cortijo No se lo gané En Centroamérica Tuve Tres oportunidades Al campeonato Crucero Semicompleto ¿Y ahí lo obtuvo? Tampoco En las tres ocasiones Fallé Pero tuve Campeonatos estatales Como el de Chiapas Como el de Veracruz El de Texcoco Y uno de Pachuca Del Estado de Hidalgo Oye, Caín ¿Y ganaste algunas cabelleras Algunas máscaras Durante tu carrera Como luchador? Este Pues sí Gané Dos máscaras Una al Jabalí Otra a Johnny Otra a Johnny 46 Otra Se la gané Una cabellera Se la gané A Príncipe Rodas Otra A uno que luchaba Como el vagabundo Pero sin máscara El vagabundo Luchaba con máscara Era un personaje Muy bonito Pero un vagabundo De por allá del norte De Piedras Negras Hay que recordar Que en ese tiempo Pues no había Ni Tanto auge En las Revistas Ni en redes sociales Ahí podía haber Un personaje En un estado Que se llamara igual Pero Otro en el distrito Y era como que muy No había tanta polémica En ese asunto ¿Verdad? Fíjate que Una cabellera Que hubo polémica Fue en ¿De dónde es la parca? Hombre Este Monclova Monclova Contra Remo Banda En una navidad Entonces Remo Banda En aquel entonces Luchaba sin máscara Una cabellera Por acá Y este Fue empate Empate Y la gente decía Que no hace rape Caín Pero yo pues Ese empate ¿Qué hacíamos? Tiene que haber un perdedor Y dije Bueno pues Aquí estoy Y dije Bueno pues este No Él dice No, no, no Tú ganaste No pues ese empate Era máscara Contra cabellera Y pues él tuvo que Que rape Ah eso sí No Fíjate Es algo que Herodes Herodes fue uno de los que hicieron la función allá Y este Me regaló 500 pesos de aquellos Y eso me sirvió para una navidad Porque para mí fue una amarga navidad Porque no teníamos dinero Entonces con 500 pesos Y mi salario Y mi vuelo de avión para México Pues llegué a la casa de mi abuela Y con los 500 Compré un pollo Compré una botella de rompope Una caja de galletas Y esa fue mi navidad Esto me recuerdo mucho Oye Caín Este Tú De niño a lo mejor No sé si tenías Problemas con Con tus amiguitos O con Los de tu edad Que te Te No sé Le llaman bulearse Ahora en el tiempo Te Bully Te bronqueaban Este No sé si tuviste este tipo de problemas Pero a ti la lucha Te ayudó para Para algo Para que recomiendes a la gente Que haga deporte Y sobre todo Que practiquen Deporte de contacto Bueno si este Al público que nos ve Yo les mando Pues más que nada Un deseo De que hagan deporte Que participen En eventos deportivos Porque el El ejercicio Nos da Nos dota de una extraña vitalidad Que desafía el tiempo Y a los años Nos da de salud Este Yo comencé a hacer ejercicio Pues iba a los 12 años Y iba a nadar A hacer lucha olímpica Y eso a mi me ha ayudado Porque últimamente He estado Una enfermedad Con otra enfermedad Y he salido adelante Gracias al deporte Gracias al ejercicio Entonces yo los exhorto A que hagan deporte Que vayan a correr A nadar A jugar básquet Lo que deseen hacer Pero que lo hagan Porque si nos da Una vitalidad Que desafía Hasta las enfermedades Si Bueno Si en ese Por salud Pero en otro caso Cuando yo recuerdo Que estaba chiquillo Y veía un mal Encarado Que venía Pues me daba miedo O algo así Como que había Un temorcito Cuando yo practico Lucha libre Obviamente Se me acabó Ese temor Y me dio una seguridad En la vida Creo que Practicar deporte De contacto Te da más seguridad El otro El otro es para Todo el deporte Es bueno Para la salud Pero creo que El deporte En especial La lucha libre A mí me dio seguridad No sea A ti Efectivamente Si te da mucha seguridad Pero a veces Cuando estamos En la escuela Por ejemplo Yo en la secundaria Me peleaba Era muy peleonero Porque ya sabía Yo meter las manos Y me peleaba Cada rato Llevan a la prefectura A la dirección Y pues ahí estaba yo Regañado Y suspendido Un día Pero yo les aconsejo Que ocupen el ejercicio Pero para Estar bien físicamente No para Pelearse Y para Echar bravatas No, no, no Eso no ¿A ti te ha servido Para algo? Pues la verdad A mí sí Me ha servido bastante Como acaban de decir A mí me dio igual Mucha seguridad La lucha libre Es algo Engloba muchas cosas Tanto Un buen físico Tener una disciplina De alimentación Porque yo antes Pues no No estaba tan bien Y entonces Te va a ayudar Bueno, a mí la lucha libre Me ayudó hasta En la vida personal Me centró un poco más Y es algo muy importante Porque cuando uno Quiere las metas Tiene que Dejar algunas cosas De lados Como ir a fiestas O malpasarse No dormir Entonces yo creo Que la lucha libre A mí sí La verdad Me ha ayudado bastante Fíjate que Eso que acabas de decir Es cierto En una ocasión Yo estaba en un gimnasio Que se llama Metropolitano Ya De los años Setenta y tantos Aquí en Tacuba Quince Iba un señor Que es mis máscaras Entonces él se ponía Metas Se ponía metas A brincar A hacer ejercicios Y yo pues Gracias a ese tipo De retos Ahora sí que ese señor Fue uno de mis Personajes Que yo admiré Porque se ponía Una meta Y él La brincaba Él la superaba Entonces gracias a eso Él llegó a ser Quien es Una personalidad Y yo le copiaba Algo de lo que hacía Entonces a los de antes Yo les copiaba Por ejemplo Al solitario Cómo vestía Cómo caminaba Blue Demon Cómo pegaba Unas manotas Que tenía que Olvete Entonces el ejercicio Te dota De ciertas Actitudes Y ciertas cosas Que tú vas Guardando para ti Y para tu personaje Pero yo Gracias al deporte Sí sobresalí un poco Hablando ahorita Que estaba mencionando Eso de la vestimenta Del solitario ¿Usted cómo ve Actualmente A los compañeros Que Que han dejado De lado O hay personas Que sí sigan Teniendo esa presencia Pues mira Yo te voy A decir algo En los tiempos De antes Llegaban De traje Así como están ustedes De traje Bien vestidos Porque era la presencia De luchador La imagen Pues este Mira Me encontré esto Y me traje esto Para pasar con ustedes Traje porque trajo Porque traje traje Pero anteriormente Luchador era Bien impecable Pulcro Elegante Bien vestido Y un día le dije A Ray Mendoza Oiga señor Este lo veo muy bien Dice Es que mira jovencito Arriba y abajo De arriba Debemos de ser La imagen De luchador Una anécdota Hace años Mi tío llegó A Coliseo De emergente Porque no llegó Blue Demon Y llegó él En su lugar Entonces este Lo ve el señor Luterot Don Chava Don Salvador El abuelito De los señores De aquí De todos Los luchadores Y le dice Oiga señor Venga Llegó con chamarra Y con su maletita Dice aquí Aquí es la arena Coliseo No son arenas De la periferia Mañana Va con el güero Y que le dé dinero Para que se compre Un traje Fíjate lo que el señor Luterot Le dijo a mi tío Porque iba de emergente Ese día No iba Este Blue Demon Y mi tío Lo voló O sea que Llegó en su lugar Y le dieron Para su traje Y luego En la lucha Subió con una toalla Dijo señor Lo mismo Compres una chamarrita Para que venga Bien vestido A Coliseo Para que suba usted A luchar A Coliseo Eso se me quedó grabado Y es la presencia Del luchador Ahora La verdad Es que mis compañeros Algunos llegan En mudas En shorts En sandalias Como si fueran A la playa Y pues La imagen Del luchador Es el porte Y digo pues Cada quien va Al lugar Como Se sienta mejor Pero en la actualidad Han dejado La vestimenta La han dejado aparte Otra cosa Mi querido Caín Tu Punto de vista Nos gustaría saber El cual que tienes tú Para la lucha De antes Y la actual Pues que ha cambiado Mucho Me decía Eduardo Hernández La gente Hernández Porque yo llegué A la carpa Del pavillón azteca Me decía Mijo Ya te vas con los de la taire Digo no Voy a luchar No te vas con los de la taire ¿Por qué? Pues parecen cirqueros En la carpa Dije no También se lucha Fíjate Vivía todavía en San Hernández Cuando se inauguró la carpa Este De él También Sí Entonces Pues Él le parecía eso Y la lucha Ha cambiado Ha evolucionado Pero para bien Ahora es mejor la lucha Mucha condición física Y es mejor que la de antes Porque para luchar Se necesita Un tanque de oxígeno Traer un tanque atrás Porque Es mucha condición Un tanque de oxígeno Y alguna rivalidad Que tuvo Durante la carrera Pues sí Bastante Con los villanos Cada rato nos peleamos Con Johnny Lascano Que fue Cato Culli Después Mi compadre Hicimos compadres Donde me veía En el autobús En la arena O en el restaurante Me bronqueaba Y ahí estábamos Y un día En la arena Xochimilco Después de luchar Me pegó con los chacos Por aquí Viste un chichón Y bajando en el estudio Me dice Si quiere más Aquí estoy Y va pasando solar Y le dice ¿Qué pasó Frencito? Es mi carnal Desde ahí Dejó de molestar Me Cato Culli Pero siempre me molestaba Donde veía Y nos bronqueábamos Es lo que comentábamos ¿No? Que Durante La Sí Entre las épocas Y el apogeo De los personajes Hay egos Hay egos Luchísticos Pero al final del día Todos son profesionales Y no hay problema ¿O sí llegó a haber Algún problema Fuera del ring? Pues sí Llegó a haber Bastantes problemas Bueno La anécdota que tengo Yo de señor Cahit Porque yo Pues Si no platico con la gente De ojo Lo miro a los ojos No se me graban Las caras Entonces Ya recordando Ahora que ya Somos amigos Una ocasión Fuimos a una arena Que se llamaba Que era el señor Cervantes Sí, sí, sí Aquí en el Estado de México La arena de Catepec Catepec Entonces Yo en la escuela que tengo Llega el clímax Y estaba ahí Cahit Y le dije Vete a Cahit Dije yo tengo un problema Con Cahit ¿Sí? ¿Dónde? Ahí en la arena Este de Catepec ¿A poco? Sí ¿Cuándo fue? ¿Cuáles fechas? Dije Ah caray Entonces le pregunté a Cahit Sí, fue esas fechas Y empecé a regresar A regresar a mi casete Que actualmente ahí estábamos Carmelo y yo Luchamos esa ocasión En Estelar Y él luchaba con la tercera Sí, claro Lucha especial Total que cuando estaba luchando Dicen los compañeros Están partiendo allá arriba Que no sé qué Ya rompieron las reglas Y entraban al vestidor Y igual Estaban dando Y bueno Ahí el labrón cayó Pues ahí se paró Pero que la cuente Porque Mira Fue algo este Muy simpático Porque estábamos luchando Y la segunda caída Se ponen bien duros Pero bien duros Así como A ver si puedes Entonces Y agarramos Mi pareja y yo Era el doctor Este El doctor miedo Así luchaba Y ahora sí que Sí tenía miedo Porque no le entraban Los francazos Y este Pues yo me lo dejé Con ellos Terminó la lucha Y abajo estaba El león negro Carmelito Y me dice Oye compañero Se dieron bien Pero le faltó más Lo dejaron solo Pero échenle más Tiene más tamaño Que los muchachos Está bien señor Me meto adentro El vestidor Y seguimos Y este Quebramos vidrios Bueno no olvidate Hicimos Nos peleamos Agarró una botella Este El hombre araña Y me la metió Por aquí Sí me rasgó Iba a donar al hospital Pero no Sí sí me Me dio duro Con la botella La quebró Y me dijo Éramos Es que antes era de Rompe y rasga Pues Así era la lucha Donde Bueno Ahí está el señor Que año estaba también Pero no nos conocimos Ahí Daba de vista De vista Lo vimos en el mismo programa Sí en el mismo programa Y el área de México También dice que él ahí Me veía Que yo me asoleaba Y que Pues Yo creo que era de los sangrositos Porque pues nunca nos Hicimos amistad Estaba yo Estaba yo con Blue Demon En el sol Allá arriba En el solario De la arena México Y subía a Chucho Y así Pasaba muy elegante Y su calzoncito Adolado Y acá Y se echaba Su aceite Y pasaba un helicóptero Y lo veía Y nosotros veíamos Y le decía a Blue Demon Y ahora que pasa Este Mi amigo Chucho Y le decía No pues este Hay muchos helicópteros Profe Y que eso Que significa Es otro bancazo Ya se robaron otro banco Y nos daba risa a nosotros O sea O sea O sea O sea Es posible que este Ya Si es cierto Pasaba eso en ese momento Pero veía Haciendo los helicópteros Arriba Y que está pasando Mi chucho Y decía a Blue Demon Oh pues otro bancazo Como chingan esos cabrones Y este Ahí estábamos Nosotros riéndonos De la risa De hecho es algo Que también la gente No sabe Pero El luchador De De esa época Bastante Yo Con la infinidad Que hemos tenido De amistades Dicen que era Muy importante Broncearse Que es algo Que también Se está dejando De lado En las nuevas generaciones Y no es porque No quieran Sino porque Los maestros A veces no le Les cuentan Las historias De la presencia Pero eso es muy importante Lo que decían De que se asoleaban Que es algo Que es muy importante Para el público Porque para las damas Como para los niños Es ver Un cuerpo Bronceado Y Curpulento Pues es impresionante ¿Qué nos puede decir En ese Es aspecto? Mira Tienes razón Ya antes Cuidado mucho Ese sentido El luchador Se debía mucho Al deporte Iba a nadar Jugaba frontón Se asoleaba Y pues luchaba bastante Para dar una buena imagen Y buen rendimiento El bronceado El equipo Te lo hiciera mejor Y además El bronceado Te tapaba Los golpes Porque cada Trancazo Que te daban En el pecho En la espalda Se te ponía rojo 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 Como camarón Un camarón Aquí Entonces Con el bronceado Tapabas el golpe No te veías Bajabas al vestidor Y se miran Y lo tocaron Si ibas bien bronceadito No se te veía Otros como Pambazos Ahí blanco Blanco Te dabas Así Un raquetazo Dejabas la mano Marcada Los cinco dedos Ahí en el pecho Y en el corazón Entonces pues se veía Pero si es algo Que la gente Le gustaría saber Y creo que Que bueno Que tocaron ese tema Porque Hay mucha afición Que en diferentes Entrevistas O en revistas Ahora en blogs O en videos Que están en En internet Pues van Conociendo un poco Más la vida De luchador Y eso es muy importante Oye Y esa máscara Es el único diseño Que tienes El único diseño Es el único ¿De dónde ¿De dónde te Te inspiró este diseño? Mira Pues prácticamente El diseño Me lo hizo Ranulfo El que le hace Las máscaras Al santo El señor Ranulfo Estaba en San Antonio Tomatlán En la calle San Antonio Tomatlán Aquí en este Por la Merced En una vecindad Que era del santo Él ahí Estaba Y él este Me hizo la máscara A mi tío Le hacía a su equipo Y entonces Ya a los 16 años 17 años Señor quiero una máscara ¿Y cómo la quiere? Pues ahí Ustedes Yo soy Sobrido De tal señor De tal luchador Y yo te voy a hacer Una máscara De bandolero Y entonces Le puso El antifaz Y la boca Es parecida A la de mi tío Nada más Que le falta La cruz Y este Pues eso Y así se quedó ¿Y las máscaras Tú las vendes Tienes algún Pues No las vendo Pero si alguien Está interesado En la máscara Pues si le llegamos Se la vendemos Y pues Con mucho gusto Yo ya no lucho Ahí las tengo Pues para mí Sería un halago Que alguien Se interesara A mi máscara Pues la vendemos Si le gusta Para coleccionarla Tenerla en su vitrina Pues Yo Ya tiene ocho años Que no lucho Para que te puedan localizar ¿Por qué nadie? Mira Pues por su canal Porque este Me acaban de dar el teléfono Y no me sé El min teléfono Ah ok Si cualquier cosa De máscaras O algún coleccionista Que quiera Pues máscaras Supongo que debe tener También este Carteles O cuestiones así Pues mira Todo lo traje Aquí en el teléfono Porque ahora Todo es en el celular Aquí tengo un programa Donde está mil máscaras Cuchillo Provisiones de la muerte Alcón y Falcón Ando yo por aquí Con doctor Caronte Este Traje este programa Porque el señor Me hizo favor De meterme a dos De sus películas En la llave mortal Y la verdad De la lucha libre Con mil máscaras Que era mi ídolo Yo lo Pues yo lo era ¿Qué era tu ídolo? Mil máscaras también ¿No que era yo? Bueno También es que Nada más yo Pura gente fuerte Y así elegante Como ustedes No, no, no No, no Sígueme Es que en el transcurso De las épocas Una década Dos décadas Tres décadas Uno va siendo Sus ídolos El solitario Vestía muy bien Era muy elegante Usted viste muy bien El señor viste muy bien Entonces Para mí La gente que viste bien Son impecables Carajo Mis respetos Porque la lucha libre Va para arriba Entonces estuvo en dos películas Dentro del cine Miracano Verdad Eran tres Uno hice los bandidos De Río Frío Con Ernesto Alonso Bueno ahí De extra De extra Y este Hice Bueno Me hicieron el favor De hacerme dos cómics Uno con Solitario Fíjate Mi ídolo Luchaba contra Solitario Que era mi ídolo Y otra contra Octagón Y me hicieron Varias revistas En ¿Cómo le llaman A las fotonovelas? Fotonovelas Hice una serie De Casos de la vida real De Doce Doce fotonovelas Antes era la revista Y pues hice Pero no No es artista Entonces Es que combinábamos Porque ahí en el gimnasio Iban empresarios Para ver Qué gente había En el gimnasio De extra Y a veces Nos daban un crédito De tres minutos Dialogabas A veces te daban Ocho minutos Te daban unos recibos En técnicos y manuales En estudios Churubús Estudios América Y vas coleccionando Tus recibos Y ya te dan un crédito Y poco a poco Vas ascendiendo En el cine Es igual que en la lucha Comienzas desde abajo Y vas subiendo Vas escalando Hasta que tienes Un papel especial Dentro del cine En el teatro también Y yo tengo una duda Porque Para que también Los amigos sepan Lo de las fotonovelas Yo tengo entendido Que eran solamente imágenes Contando una historia Efectivamente Pero hay No sé Si estoy en un error Que también había imágenes Pero ya con diálogos Que Pero no sé Si era fotonovela O ya cómics Había una revista Daba este Chicas Y otra que eran Musical TV musical Entonces en una de ellas Yo trabajé con Carlos Piñar Hiciera la foto La foto Y luego el diálogo Ok Si Entonces era ya cómic Porque había una diferencia Muy grande entre La fotonovela Al cómic Según yo tengo entendido Que era el cómic Ya era con diálogos Si Y la fotonovela Era nada más La fotos Pero sin Contando una historia Con puras imágenes Efectivamente Fíjate que el caso De la vida real Que salió en fotonovelas Antes que la señora Final tuviera su programa Hicimos una serie De los ninjas Yo era el jefe De los ninjas Que asaltábamos Joyerías Y que asaltábamos Casas Habitaciones Y todo eso Éramos karatecas Destinos de negro Y aparecen las malas fotos Ahí en este En la revista Pero este Esto es Lo va metiendo El productor de la revista Le va dando Una secuencia Es como una historia Una historieta Eso es muy importante Es Es lo que Estamos viendo Durante todas estas Entrevistas Que hemos tenido Que en ese En esa época El luchador No solamente era un luchador Sino literalmente Era un artista Porque estaba en el cine En novelas En programas de televisión Cantantes O sea Ese Luchador en ese momento Realmente era una Superestrella Mira Quiero tocar ese tema Porque si la lucha libre Este Es algo Excepcional Te da Te da bastante Pero también te quita La lucha libre Te pone en el cine En el teatro En la televisión De acuerdo a tu capacidad Mira Tenemos un compañero Que es Más que el año 2000 Que es un buen cantante Tenemos otro caso De este De Laudaz Domenico Bazán Que tenía su grupo Laudaz Y él cantaba Tenemos el de Yair Soria El mil por ciento guapo Que también canta Y así por el estilo Tenemos compañeros Que se meten al cine A la televisión Y gracias a la lucha Que te da Un desplazamiento De escena Puedes entrar al cine O al teatro O a la televisión Y es un poco Menos complicado Porque el luchador Tiene un poco De retentiva Y el luchador Pues tiene que prepararse También Tiene que leer 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 Ir a actuación Y hacer cosas Que hace el actor Para que pues Cuadre con ellos Porque si no Te sacan de escena En su momento ¿Cuánto llegó a pesar Como luchador? El proceso corporal Fueron 110 kilos 110 kilos Ah ¿Galón? Pues estético Ah Estético Porque fuiste galán Un tiempo ¿No? Pues este Pues no tan galán Pero pues las chamacas Se formaban Para dar los autógrafos ¿Para qué? Para dar la autógrafa Nada más Pues sí La autógrafa Sí Porque dice que 110 kilos ¿Cuánto mides? ¿1,73? Digo ¿1,73? No está tan alto 110 kilos Pero mira De pura dinamita Ahora sí que Ahora te digo que Yo creo que va a estar bien Trabado Sí ¿En qué año? ¿En qué año pasó eso? Mira Esto fue Más o menos En los 85 95 Una plenitud Ya Por ahí De los 2003 Ya vas bajando De noventa y tantos 98 96 Vas subiendo Vas bajando Semi completo a completo Medio Tú estás bajando Otros pesos Según Vas embarneciendo Entonces Para adquirir Productos de ustedes Que se contacten directamente Ahí en sus comentarios Nos pueden poner Y hay una dinámica Un consejo Que me puedas dar Porque ya viene el debut Pues que le eches más ganas Que te prepares Y que Mira Mata la patadita Que te demos Para que Pum Para arriba Entonces También los luchadores Van la patadita Como los actores Los artistas de cine Para que Te va a ir muy bien Porque tienes cuerpo Yo sé que Es una persona preparada Por ahí me cuenta Que eres licenciado Así es Entonces Pues yo creo que Te veré muy bien Porque lo que necesitamos En el ambiente Es gente preparada Alguna palabra Que le quiera decir A su público Para Finalizar el video Pues que Nos sigan viendo Y gracias por Estarnos escuchando Y Estar dentro de sus hogares Ahorita con esto De la pandemia Pues por las plataformas Pues que estemos Más en contacto Por medio de De las entrevistas Tengo una pregunta Antes de que Terminemos Mi amigo Caín Tú ¿Qué recomiendas Para la Sobre todo Para los niños Disciplinados De alimentación ¿Tú qué recomiendas Pues que coman bien Que duerman bien Y que estudien mucho Eso es lo que deben De hacer ahorita Los niños Pero más o menos Como que Deben de comer O como Pues carbohidratos Verduras Pollo Pescado Fruta Que no comen grasas No comen refresco Comida chatarra Perfecto Algunas palabras Para el público Para despedir el video Algunas palabras Mi querido Pues síganos viendo Aquí sintonizando En este canal Y pues A sobreponerse De esta pandemia Que nos está llevando Actualmente ¿A qué te dedican Ahorita Pues estaba dando clases En un deportivo Que se llama Deportivo Pino Suárez Este Bueno Estaba yo ahí Viendo nada más A los muchachos Que entrenaran Yo los llevo la lista Y llevaba yo Viendo sus rutinas Pero más adelante Pues si Dios quiere Pues Vamos a Dar clases En Hidalgo En la arena afición De Pachuca Hidalgo Perfecto Van a ver A Medioca Por Hidalgo Pues entonces De Cribe Junior Estaremos finalizando La entrevista Con este famoso Luchador Por allá De Hidalgo Recuerden activar La campanita Suscribirse Y darle mucho like Like Gracias Gracias